Lo primero que lo primero que quise fue marcharme bien lejos en el álbum de cromo de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, cuando cerrita Jaibo calle de Nueva York, apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio la llave de la ciudad prohibida, yo todo lo que tengo que es nada se lo di. Y así crecí volando y volé tan deprisa, que hasta mi propia sombra de vida me perdió. Para borrar mis huellas destrocé mi camisa, confundí con estrellas las luces de neón. Hice trampas al póker, defraudé a mis amigos, sobre el banco de un parque, dormí como un mirón, por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo. Más de un beso, más de un beso me dieron, y más de un bobo tu petón. Lo que sé del olvido, lo aprendí de la luna. Lo que sé del pecado, lo tuve que buscar, como un ladrón debajo, de la espalda, de la espalda de alguna, de cuyo nombre ahora, no me quiero acordar. Así, que de momento, nada de adiós, muchachos, me duermo en los entierros, de mi generación. cada noche me invento, todavía me emborracho, tan joven y tan viejo. Life soeba, Laime. Laime. such a amante... Gracias por ver el video.